Bien, en este video te vamos a explicar cómo crear una tecla directa o atajo de teclado. Lo primero que tenemos que hacer es presionar la tecla Menú para ir a la pantalla principal y bajar a la opción que dice Ajustes. Bajamos a la opción que dice PGM General y presionamos Enter. Y vamos a la última opción que dice PGM Tecla Directa. Presionamos Enter. Le decimos que es una nueva tecla para colocarle los datos y nos pregunta qué número de tecla tenemos, 72. En este orden vamos a empezar con la tecla número 1. Presionamos Enter y le asignamos un nombre a esta tecla directa. En este ejemplo vamos a colocar el nombre Carne. Entonces utilizamos el teclado alfanumérico para ingresar el nombre de la tecla directa. Una vez terminamos presionamos Enter y si queremos le podemos poner un precio. ¿Para qué? Para que yo simplemente la oprima y ya me quede con un precio guardado. Vamos a colocarle 15.000, le damos Enter. Precio de IP no va a tener, entonces pues simplemente bajamos. Precio de compra, si quiero manejar precios de compra también lo puedo hacer. Vamos a decir que este, digamos, está a 10.000 pesos. Si la quiero enlazar con algún departamento para el tema del reporte final, si tiene IVA, pues tampoco. Código de barra de las teclas directas no van a trabajar y le damos la opción salvar. Decimos que sí. Y ya tenemos una nueva tecla directa creada. Vamos a repetir el proceso. Vamos a crear la tecla número 2. En este caso vamos a colocar la palabra LULO. Si nos equivocamos con la tecla C borramos, le colocamos un precio de venta. Vamos a colocar los 5.500 y bajamos a la última opción que dice salvar. Presionamos dos veces Enter y ya quedó creada la tecla 1 y la tecla 2 con atajos. Es decir que cuando yo esté en 20 las presione, automáticamente me va a cargar ese precio. ¡Gracias!